Yo soy bollero, no tengo pesares en tono, cantares de amor Tan solo quiero cuidar mi bollada porque sé que nada será mejor Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz A mis huellas yo sé cuidar con dedicación Porque en el alar no me han de fallar en mi ocupación No me arreba ningún pesar y cantando voy Mas si algún amor me causa dolor siempre alegre estoy Eso bueno, mía querida familia Correntina El bollero Las alboradas son mis compañeras por esas praderas de Dios Y los ocasos sorprenden mis pasos de vuelta cantando así feliz A mis huellas yo sé cuidar con dedicación Porque en el alar no me han de fallar en mi ocupación No me arreba ningún pesar y cantando voy Mas si algún amor me causa dolor siempre alegre estoy Bravo Lo que sos mi chamamé Chámame Otro que salta el alambrado en mi guitarra Otro que salta el alambrado en mi guitarra O lo cuchillo por los ojos de una guayina Sos todo eso y mucho más mi chamamé 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 Un acuarteón, una roncadora en la bailanda Un cepo cae Estremeciendo una garganta Sos todo eso y mucho más mi chamamé Chamamé Eso es como el vino cuando corre por la sangre Llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame, si hasta parece que no sos una canción Eso es más bien el corazón por el que vibra el litoral Llámame por nelgastazo en el boliche a pura caña Superdiciones de pacha y luces malas Sos todo eso y mucho más Me llámame, llámame Eso es como el vino cuando corre por la sangre Llámame, si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame, si hasta parece que no sos una canción Eso es más bien el corazón por el que vibra el litoral Eso, feliz cumpleaños Carmencita Para la familia Antivero Para todas las familias correntinas Así se baila el chamamé Que toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostrarle a los puebleros como se baila en el barco Se cala la dama paisano, paseala por la cancha Mientras tiembla la escordeón a los músicos de la bailanda Balseando y al compás Dale una vuelta al repés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flamen tu bombacha Que flamen las polleras Las polleras de la dama Para la mami que está ahí mirando Ponle la dama a un costado Y le vas escobillando Mientras la dama taquea Y el paso va contestando Zapatea dando vueltas Dale una hacia el revés Para que todos comprendan Cómo se baila el chamamé Balseando y al compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flamen tu bombacha Que flamen las polleras Las polleras de la dama Salud enorme para todos los amigos paraguayos Entre las flores que engalanan mi jardín Sos la más linda paraguayos Paraguayas Yo te idolatro Mujercita guaraní Y en mis suspiros voy diciendo Roy potá Por eso quiero pregonar en mi cantar Toda la dicha que me brinda tu querer Hoy más que nunca quiero ser tu compañero Y vivir siempre a tu lado Paraguay a mi pora De tu boca deliciosa Le paré la dulce miel A clamar tus labios Soy con empaer Formaremos nuestro nido Y serás tú la mujer Compañera, volga, dueña De todo mi ser Eso, Ricardo Caíno Rodríguez en la guitarra Y si mañana llegan los rayos de sol A nuestra dicha con su lumbra reflejar Con mi guitarra cantaremos al amor Y a los que sufren para mitigar su mal No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar Tú siempre alegre y yo dichosa te diré Cuánto te quiero Paraguay a mi adorada Mujercita idolatrada Dueña de todo mi ser De tu boca deliciosa Le paré la dulce miel A clamar tus labios Se con empaer Formaremos nuestro nido Y serás tú la mujer Compañera, volga, dueña De todo mi ser Compañera, volga, dueña De todo mi ser Compañera, volga, dueña De todo mi ser No vamos para el paso de la patria Ariel Cabrera en la percusión Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la escopa De los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza Dibujándose en el rostro De los pobres pescadores Llevan a flor de agua su cantar No ambición a más que su existir Siglos recorriendo cien laureles Tres noches, doce espinales Encarnados con batir Cuidado el aparejo pescador Tal vez se esté enganchado Un surubín Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Sebastián, el chino Fernández Y las teclas Mare Tidero, que les habla Muchísimas gracias Salta juguetón Algún dorado Espejismo de oro y plata Por la magia del verano Toques de misterios en el río Cuando llevan desde lejos Cabalgando un alarido Suena una cordillona en chamamé Paso de la patria guaraní Mi cantar y sumo es elocuente Si usted nunca fue a corrientes No conoce mi país Cuidado el aparejo pescador Tal vez se esté enganchado Un surubín Que ganas de gritar Que yo también nací En la ribera azul del Paraná Muchísimas gracias Al gobernador de la provincia De Corrientes Paraná Paraná Fuerte el aplauso